...esperando que le dé la indicación el comisionado, estaban esperando igual que nosotros, igual que ustedes, que terminar el partido en Querétaro, donde gana el equipo de Ricardo Ferretti. Mis compañeros, en esta transmisión de esta noche, Fabián, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Raúl? Un fuerte abrazo para ti, para Tony y para toda la gente. Te dejo. Toño Valls, ¿cómo estás, Toño? Buenas noches, Raúl, Fabián, un abrazo. Ya platicaremos las alineaciones de los equipos. Por lo pronto, ya se juega el día. Sí, señor, vámonos ya con el partido, vámonos. Vámonos con el primer tiempo de este partido. Se juegan, se juegan mucho en este encuentro estos dos. Es que controló, que ganó en el centro, está Dávila, aparece por acá para meter este servicio el Chapo. ¡Buen! ¡Buen rebate atajadón de Luis García! Navarro que mete el cabezazo, una gran atajada de Luis García, una muy buena jugada de León. Y cuando estamos llegando al minuto seis y medio, volvemos a verla por el sector. Donde viene el avión Ramírez para encarar. Es rápido y hábil, prefiere tocar para donde viene el Chapo. Amaga el disparo, amaga el disparo, prefiere dejarla hacia atrás. Alguien le tiene que pegar. El balón apenas un costado en una buena llegada del León. Seguimos cero por cero, Fabián. Sí, no, ya Menezes se asocia. Y acá viene con este servicio. Es de cota, es de cota. A ver. No, es con la derecha, claro. Es con la derecha. Ah, no, pues. Y es un codazo. Le da, le da. Es un codazo. Ah, ahí queda. Ahora, lo que tiene que ver es si en ese momento ya está en juego el balón. No, no, no. Es el contacto. Con la derecha, por eso yo decía que la izquierda no lo toca. Con la derecha sí no alcanza a tocar. Ahora, está parado sobre la línea. Sobre la línea sería penal, ¿eh? Sí. Sí. ¿Qué dice el bar? Amarilla para Colombato. América para que nos acompañe en el torneo de CONCACAF Liga de Campeones. Aquí viene León, aquí viene León, aquí viene León. El disparo otra vez, Luis García. Había recortado Fernando Navarro, resbalando, levanta. Le pega de pierna derecha. La reacción de Luis García es excelente. Otra buena tajada por parte del portero de Toluca. Sí, gran jugada Toño, ¿no? Pero me parece que tenía Dávila ahí para tocarla. Y poder haber abierto el marcador. Gran pase ahí de Colombato, pero mira lo que hace. Cómo se mueve. La jugada ahí con Mena. Le devuelven la pared. Palón desviado. Taconazo que intentan. El disparo. Gol. Fuera de juego, me parece. Ahora sí no grité. Ya sabía, lo había visto. Hay que esperar. Y es fuera de juego, ¿eh? Fue una gran jugada. La verdad es que había hecho un golazo, León. Por eso el aplauso de Nacho a los suyos. Ahí todo bien. ¡Uy! Está bravísima, ¿eh? Sí, yo creo que tiene parte del hombro, Raúl. Sí. Ahí adelantado por muy poco, pero una gran jugada. Nuevamente. Aquí viene nuevamente Rigonato. Rigonato que la pisa. Rigonato que le dice, vengan, ayúdenme a alguien. Alguien venga para acá. Qué buen balón. Peinado. Estrada, Estrada, Estrada. Estrada. Gol. 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 Del Toluca. Gol de los diablos. Qué bien jugó Estrada. Y la define de maravilla. No habían tenido una llegada y la manda a guardar, Fabián. Sí, un muy buen centro de Rigonato. Me parece que ahí había un solo central. No sé con quién le termina pegando Estrada. No vi muy claro. Pero bueno, el fútbol es así, Raúl. Vamos. Ahí empiezan los movimientos. Sí, trabajan jugada. Trabajan jugada. Acá está el servicio pasado. El rebate. Gol. Gol. De la fiera. Jugada trabajada. Y cierra Barreiro para meter el cabezazo. Oh, le pusieron un bombón. Le regalaron medio gol, Fabián Stein. Sí, gran jugada. No se entendía. Se estaba haciendo ahí él. Marca una especie de zona y por ahí un seguimiento personal. Luis García dice, mía, sale, la tiene. Pedían penal. Penal. Caramba. Yo ya no vi la jugada porque me estaba yendo con Luis García. Hay una falta ahí sobre Ángel Mena. Inclusive va a haber tarjeta para Barbieri. Que no quiere ni voltear a ver el árbitro. ¿Tú la viste, Toño? No, no, la verdad, primera intención. Vi la descolgada de García que lo hizo muy bien. Pero muy seguro el árbitro que estaba de frente a la jugada a cinco metros. Pita el penal. A ver aquí. Atento. Luis García atento allá con movimientos permitidos sobre el área. Sobre la línea, perdón. De gol. Sobre la línea de gol. Viene Mena, viene Mena, viene Mena. Gol, disparo, gol. Al poste. Al poste. El balón. Otra vez Luis García. Gol. Gol. De carambola de tres bandas. Gol. De la fiera. El segundo. Bueno. Increíble. Qué manera de meter el segundo gol, Toño Val. Y alguien le ayuda a Luis García para el penal. Detiene el contrarremate. Y ya con la tercera no pudo ser. Hernán Cristante. Aquí viene el Chapo. Con un par de fintas. Y luego con este buen servicio. Fernando Navarro por arriba. Salía ya Luis García. Era difícil, era complicado. Qué balón le pone el Chapo. Sí, Genor, Raúl. Y sobre todo en esas. Manda a que marquen fuera del área. El balón que viene con rebote. Todavía Toluca. Y otro rebote más. Va a salir el León. Con el Oso tocando así. El Oso González se equivoca. Al tocar mal. Viene Zambuesa. Otra falta. Otra sobre Rubén Zambuesa. Y bueno. No sé si se va a cobrar la falta. Se acabó el partido. Se acabó el partido. Y el equipo de León logró un triunfo muy, pero muy importante. Se quejan los de Toluca. De que no cobraron la falta.